¿Qué le pedirías al proyecto? Que se quede unos dos años más o cuatro años más. ¿Por qué? Porque sin el proyecto no podemos, digamos, entre nosotros no podemos salir así, sin que nos diga nadie. Aquí el proyecto nos dice siempre, pues si esto hagan, entonces nosotros lo hacemos. Pues ahora sin el proyecto no vamos a poder entre nosotros. Tampoco tenemos contrapartes, no teníamos contrapartes para comprar la vaca. Como con 1800 nos comprábamos una vaca con contraparte que nos ayudaba. Y eso sería para mí, digamos.